Hagan entrada a la acusada Te vas a poner en tu celda Asesínate, por favor, Calixto Tranquila, mi amor, que yo estoy contigo Está enfermita Aquí estamos finalmente, Valeria Vas a pagar Vas a pagar por lo que hiciste Por última vez, Miguel Yo soy inocente Silencio Acusada que ocupe su puesto, por favor Ven, Valeria Vamos Ay, Ingracia No me abandones, hijita ¿Qué hago? Escuchar tranquila lo que va a decir el juez San Lufo Tú que estás cerca del señor Tú me viste todo Lo único que te doy es justicia ¿Te sientes mal en la encarnación? No, no, ahora estoy rezando porque yo confío Yo confío Si esta no se salva Al fin será justicia Hasta aquí llego, Lorena Este tribunal hará justicia Por nuestro hijo Por Daniel, como te lo prometí Llegó la hora de que descanses en paz Silencio, por favor Ante este tribunal Compadeció la señora Valeria Aguirre Acusada según expediente 11-637 De asesinato en primer grado Y con agravante y premeditación y alevosía En la persona de Lorena Rincón Hecho acaecido en el hotel Monte Plata Tranquila, Valeria Ten fuerza Estamos contigo Según expediente consignado Ante este tribunal por la policía judicial Existieron sobrados indicios Para proceder al arresto de la indiciada Se acabó nuestra historia, Valeria Este es el final Diversos testigos declararon Que entre la acusada y el doctor Miguel Reyes Existían razones de agravio y amenaza Por haber sido él quien la acusara Por el robo perpetrado En contra de una panadería hace nueve años ¡No! ¡No te pierdas! 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 Por ganar Te quise Te quise a ti, doctor A cambio de nada A cambio de un adiós A cambio de un mes Yo no quise quitarle la vida a Lorena Yo no quise, Miguel Yo soy inocente Miguel Yo sé que yo tuve una mala vida Pero yo sería incapaz de matar a nadie ¿Cómo se lo demuestro? Dígame Ya, 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 Valeria Tranquilízate, por favor No te dejes dominar por el miedo Que yo estoy aquí contigo ¡Ya deja de manipular a la asesina! ¡Igualmente estás hundida! ¡No te pierdas! La acusada y los presentes guardan silencio O me veré obligado a aplazar el veredicto No, 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 no Hay necesidad No, sí, por favor Disculpe Valeria Según el señor Orlando Guardia La acusada, combinándolo con un arma de fuego Lo obligó a entrar en el mencionado hotel Este es lo que es un mentiroso, señor juez Un cerdo Que lo que quería era meternos en un carro Con otras intenciones Pero claro, como se metió en este lío Estando casado Mintió, señor juez Mintió Y no es solo por eso Porque a mí me consta, señor juez Él me lo confesó a mí Señor juez Yo exijo un poco de respeto en este juzgado De esta manera no se puede continuar Ah, claro Pero como usted es un abogado Que usted puede venir a decir lo que le dé la gana ¿Verdad? Bien bello, pues Bien bello La alegría que puede mirar la cosa Señores, por favor Si siguen voy a tener que pedirle que se retiguen Eso es falso, señor juez Las cosas no pasaron así Por favor, créanme Escúchame Me siento bien, doctor ¿Estás seguro que quiere quedarse? Que de salir del final Procedería a vendar lo que... Se va a hacer justicia Una injusticia Por lo que con elementos suficientes Este tribunal procedió a realizar el juicio contra Valeria Aguirre ¿A quién no va a aguantar la presión? No hay necesidad de todo esto Calma, Ignacio Que eso forma parte del procedimiento Y Valeria va a resistir Ella es fuerte Sin embargo Ante la acusación de homicidio Se buscaron nuevos testimonios Pruebas Que arrojan luces sobre lo ocurrido Y lograrán... La van a condenar, Ignacio La van a condenar Dios Dios Mira Y oye Esa es su inteligencia Él mira y oye Yo eso espero De ella Yo espero Y confío Una parte acusadora Presentó ante mi persona Dos pruebas más Una fabricada Que mostraría La falsedad del testimonio De Orlando Viniste mijotajota No me defraudaste Y otra de hecho Con un testigo presencial De la escena del crimen Que aportaría nuevos datos Para la investigación ¿Cómo va todo junto? Gracias por venir Mi viejo Me hacía mucha falta Tu apoyo Nada ¿Qué estás haciendo? Lo que deberías hacer tú Confiar en este En mi motor Mi centro Con el ciudadano Luis García Vigilante del hotel Y testigo presencial De dicho atraco Pero que esto termine ya También brindó su... Ya no queda mucho Tranquila El juzgado Facilitando la conclusión De la sentencia Que expondré ahora Ay, mi corazón Ahora es Ahora es Ahora es Ahora es el momento Que se ponga de pie La acusada Por favor Valeria Valeria, pase lo que pase Aquí estamos Quienes te queremos Por favor No desfallezcas Sí Ahora menos que nunca Valeria Aguirre Valeria Aguirre Este tribunal Después de haber analizado Con conciencia De apego a la ley Todas las acusaciones Presentadas en su contra Disculpe la interrupción Señor juez No fue mi intención Pero por favor Continúe No se detenga Continúo El tribunal Declara a la acusada Valeria Aguirre El tribunal Declara a la acusada Valeria Aguirre Inocente De los cargos Que se le imputan Eres libre Eres libre Como te lo prometí Eres libre Ay no Como crees Es un milagro Pero ahora Me lo cabildo Valeria Libre Libre Se conozco Por fin Me cumpliste Lucas Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando El, el, el El amor Esperará Que dice Por así No, no, no hay razón Que valga papá Esto no tiene sentido Tranquilo Mi amor Que esto no se va a quedar así Orden por favor Orden La acusación Presentó testimonios Discutibles Y contradictorios Y eso sumado Al testimonio Del vigilante Que sobrevivió La noche De los hechos Hace que este tribunal Declare Que la acusada Quede libre Por falta De pruebas En su compra Que clase de sentencia Es esta señor juez Esta mujer es culpable Ella asesinó a mi esposa Y ustedes la dejan en libertad Pero a mí no me engañas Tú la mataste Yo sé que la mataste ¿Qué o qué sí? ¿Qué o qué? Bel 하기